Gracias amor Por darme tantas telas, muchas cosas que alguien se llevó Gracias amor Por ayudarme a recobrar la paz que alguien destrozó Gracias amor Gracias amor Tengo tan poco para ofrecerte Pues quien se fue, con todo acabó Todo está en ruinas y solo quedan Pedazos de mi alma, pedazos de amor ¡Gracias amor! Por enseñarme a mirar las cosas tal y como son Gracias amor Por enseñarme a perdonarle Gracias amor Gracias amor Tengo tan poco para ofrecerte Pues quien se fue, con todo acabó Todo está en ruinas y solo quedan Pedazos de mi alma, pedazos de amor 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 Gracias por ver el video